Hola, buenos días. Esto es Dermatología para la Esperanza en Tiempos Revueltos y yo soy Rosa Tabernet del Hospital de Son Yachter en Palma, retransmitiendo en directo bajo confinamiento para los estudiantes de Medicina de la Facultad de Oviedo, a los que os mando un saludo. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que os podéis ir tapando la nariz porque os va a hacer falta. Yo me he duchado, lo juro, me he puesto desodorante, pero vamos con los casitos de hoy que serán cortitos. El primero, os presento a un hombre de 66 años, es hipertenso y vino porque tenía unas lesiones achilares en los dos lados, bilaterales. La verdad es que no le molestaba demasiado y hacía ya unos meses que las arrastraba. Pensando el señor que esto podía ser por culpa del desodorante, había decidido unilateralmente dejar de usar el desodorante y yo os puedo dar fe de ello. Bueno, nos podemos plantear un diagnóstico diferencial relativamente amplio. Podríamos pensar que efectivamente estábamos ante una dermatitis de contacto por culpa del desodorante, de alguno de sus componentes. O, por qué no, un psoriasis invertido, un intértrigo candidiásico, quizás lo más frecuente, pero también incluso un limpético, un eritrasma o, para terminar, aunque seguro que si os ocurre alguno más, una acantosis nígrica. Es un poco por la localización de las lesiones. Dale un poco a la cabeza. Y en realidad estábamos ante un eritrasma y esto pudimos comprobarlo, aunque teníamos la sospecha clínica, a través de la visualización con la luz de Wood, en la que podemos ver esa fluorescencia llamada en rojo coral tan característica y que nos permite solo por eso ya excluir otras alternativas diagnósticas. El eritrasma, como sabéis, es una infección superficial habitualmente por este germen, con el bacterium minutissimum, y además de las achilas puede afectar también los espacios interdigitales, las ingles y las achilas es de lo más frecuente. Normalmente es asintomático, no suele dar picor y si pica, pues pica poco. Y como he dicho, la luz de Wood es la herramienta diagnóstica más útil si disponemos de ella, evidentemente. ¿Qué hay del tratamiento? Pues el tratamiento normalmente va a ser suficiente en un tratamiento tópico o en un antibiótico tópico, normalmente con o bien glinamicina, eritromicina o incluso ácido fusílico a veces. Algunos antifúngicos tópicos también pueden ayudar, no porque sea un hongo, pero también pueden inhibir el crecimiento bacteriano y solo en casos más extremos o más resistentes, pues nos podemos plantear el tratamiento con antibiótico oral, con tandas de eritromecina o claritromecina. A veces lo que vemos es esto, haya o no elitrasma, en este caso no lo hay, son estos pegotes que se hacen, como podéis ver, amarillentos en el vello achilar, típicamente, no sé si lo habéis visto alguna vez. Y esto, visto en el microscopio, forman esas especies de vainas que también son muy características y se llama una tricomicosis axilar. Aquí lo podemos ver, lo mismo, pero asociado, veis, ese eritema un poquito marronoso, pues ahí podemos ver las dos cosas, una tricomicosis axilar junto con un eritrasma. Y para terminar os presento otro caso clínico, en este caso un niño más jovencito, también olía un poco mal, un niño de 10 años, jugador de fútbol, que tenía unas lesiones plantares, que ahora os enseñaré, prácticamente asintomáticas, a veces le escocian un poquito, de unos 6 meses de evolución ya. Y la verdad es que la madre se quejaba de si le podíamos dar algo porque le olían mucho los pies. Este es el aspecto de las lesiones y la verdad es que llama mucho la atención ese patrón, esas lesiones bilaterales prácticamente simétricas, algo maceradas, que recuerda ligeramente a la superficie lunar, a esos cráteres lunares. Este es otro caso, también de un niño, visto más de cerca, con estas lesiones tan características que podemos confundir con otras cosas, pero se trata de una keratolisis puntata, también llamada, bueno en inglés, pitted keratolisis, y está provocado por estos gérmenes, a veces varios, por micrococcus sedentarius, dermatofilus congolensis, y también por diversas especies de cori de bacterias. Ahí un poco el problema es que suele haber hiperhidrosis y un mal olor, que el mal olor, pobre niño, no es por nada, no es porque no se limpia, sino porque estas bacterias sintetizan unas proteínasas que producen unos compuestos azufrados a partir del sudor y por eso huele tan mal, ¿no? Y a veces pueden picar los pies, pero no siempre. Con la luz de bú también vamos a ver una fluorescencia, y ahí quizás lo más importante es la prevención, utilizando un calzado adecuado, evitando la maceración, utilizando antitranspirantes, puede ser bastante adecuado, y para el tratamiento propio de lo que son las lesiones, también con antibióticos tópicos, con eritornicina, clindamicina o ácido fusídico. Esta es un poco una imagen de una fluorescencia o una keratolisis punteada. Y solo termino con este concepto, esto es para terminar un poco lo que se conoce por algunos autores como la triada por corinobacterias, y es la suma de estas tres cosas que os he explicado hoy, la keratolisis puntata, el eritrasma y la tricomicosis achilar. Esto se ha descrito en varios ámbitos, pero sobre todo en el contexto de soldados. Este es un estudio en más de 840 soldados coreanos en los que encontraron esa asociación en un porcentaje elevado de pacientes, bueno, de soldados que por otra parte estaban asintomáticos, simplemente se dedicaron a explorarles y a comprobar si tenían o no esa característica triada. Y esto es todo por hoy. Espero que estéis bien y, bueno, seguiremos retransmitiendo desde Mallorca. Si queréis contactar, pues o bien a través del espacio virtual o bien a través de Twitter, lo encontraréis en estas dos cuentas. Hasta luego.